Mi nombre es Doradelsi Gutiérrez Vargas. Yo he vivido en muchas partes y el sacrificio del agua ha sido un sacrificio muy grande, donde me tocaba cargar el agua al hombro por ahí media hora o una hora, porque no la veían. Para nosotros fue una felicidad ver a poca gente trabajando. Igual el hecho de que tengamos el agua potable no es que vamos a derrochar agua, no, al contrario, debemos de saber conservarla más. El agua es todo, porque sin el agua no hay nada. ¡Gracias!